Y mientras tanto nos vamos a los valles del oso. Sí, con vistas no a las huellas del oso, sino al cielo, a los carroñeros, que dicho así suena fatal, pero que también son fundamentales en el equilibrio de nuestro medio ambiente y que están en un periodo de cría y necesitan un extra de calorías. Vean. Las condiciones de hoy no son las más idóneas, pero son los viernes cuando los miembros de FAPAS alimentan a estos animales. Son buitres, consideramos, creemos que ya nos han visto, identifican perfectamente la forgoneta Luis, miembro del FAPAS. Ya vienes un viernes más con la carne. Bueno, ante un espectáculo que vamos a poder observar, un espectáculo, digo yo, realmente estos animales dependen ahora de vosotros y eso no debería de ser así en la naturaleza más pura. Sí, bueno, esto es un pequeño aporte semanal que damos, sobre todo en época de cría, con esto no viven, tienen que seguir buscando su alimento, que es lo lógico. Esto es motivado por el tema de las vacas locas, de recoger todo el ganado del monte, todo el ganado que muere. De ese ganado comían buitres, otras aves carroñeras y también lobo, oso, jabalí, otros animales que así se evitaba también que no hubiese daños en la ganadería. Estamos en el monte de Navaliegos, estamos en Santo Adriano, ayuntamiento que facilita el cierre ahora si no entran otros animales, es decir, vais al grano. Y aquí tenemos la carne, ¿qué es exactamente? Pues es carne que nos cede, que nos dona Alimerca, la fundación Alimerca, para precisamente un convenio que tenemos de colaboración con ellos y es carne que si no son desperdicios, que no se consumen, que no se comercializan. ¿Cuál es tu protocolo ahora? Abrir la valla, acercarse lentamente, ellos son desconfiados con el hombre, ¿no? Sí, 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 se abre la valla, se tira allí la carne, se recoge todos los plásticos en los que vienen envasados y volvemos a cerrar y nos vamos. Y ellos ya bajan, son desconfiados desde luego, gracias a eso siguen viviendo, pero no hay un protocolo, un plan de actuación, o sea, una actuación rutinaria, sino que pueden bajar a los 5 minutos, a los 10, a los 20 minutos o tardar varias horas en comer la carne. Ahora mismo, en esta época del año, están criando, es decir, incubando todavía. Pusieron el huevo, ponen un solo huevo y entre el macho y la hembra se encargan de incubarlo y después de 54 días aproximadamente, eclosión al huevo. Ahí sale el pollo, que lo estarán alimentando y hasta que ya tenga edad para volar, ahí sobre agosto aproximadamente. Son los pollos estos volantones que van saltando de una repisa a otra y van haciendo piruetas para aprender a volar. Por aquí, por esta zona hay unos 70, tenéis calculado más o menos, pero entre ellos se comunican, ¿no? También se ayudan a los que estén en otras zonas, incluso picos de Europa, que puedan venir. Sí, sí, aquí lo normal es que si tardan en tiempo en bajar, los buitres que hay a kilómetros de distancia ven lo que están haciendo estos, cicleando aquí encima de la carne, moviéndose, y vienen también desde allí. Y a su vez, esos que están a unos cuantos kilómetros, los ven otros que están más allá y pueden juntarse aquí, pues, 150, 200 buitres a comer. No hay para todos. En los que llegan últimos ya no hay nada para ellos, pero sí vienen muchos. Me acuerdo que no es un buitre que también aprovecha. Esto es para aves carroñeras, pero bueno, también te llega el águila real, está criando no muy lejos de aquí, y milanos reales, milano negro, en fin, todo tipo de cornejas, cuervos, pegas. Hasta 45 buitres hemos contado en el momento de máximo apogeo. 20 minutos después se han ido, están tranquilos, están alimentados, todavía queda algo de carne, pero tranquilos, que no se va a perder seguro. ¡Gracias!